Nunca me importo lo que dijeran ellos, el mundo tira balas que recibo con el pecho Tengo el lavar de los picantes pa' que tu respeto, camino encolvado pero mamá me hizo derecho Sé que es la hora pa' llegar, me quiero estar acecho, decía el dicho que no quiero lágrimas en mi lecho Pero pa' qué preocuparme cuando hay comida y techo, tengo patria enero fial y con eso estoy hecho Tu cuesta es tan blanco pero tu culo es tan negro, sucio, tus hermanos son socios, quieren fines de lucro Tonto, no frontee de plata que no es tuya, si no aparece tu nombre cuando busco No va a ser cheto pero quiero la vida de uno, por eso vine a coronar con mis seres perrunos Ahora canto pero no malpide el inicio, con bajo este juro vamos a dominar Neptuno Los mira a los ojos y parla le molesta, pero no pienso complacer a la gente incorrecta En 2020 con el sepa micro sin antipop y en 2022 los gramos se le sueño meta En el medio cambió bastante, el mundo da vueltas, tengo colores, tonos, matices, facetas Me fluye si es tener más música, viví con Auris, soy el número uno sin que mi país lo sepa Sin presión pero debo salir del hielo, antes de ser vendañero me disto mi corazón Le temo a tener más amigos que cero y quédame solo cuando estés peor Ojalá me arraigate primero, me das tuyo negocio, yo sé Lo he guardado por mi tío, mi dinero, beso pa' el cielo 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 Gracias por ver el video.